Muy bien, muy bien, que bueno. A los que siguen acercándonos a este lugar son bienvenidos y los invitamos a que siempre estén ahí alegres compartiendo también con nosotros esta fiesta. Nos tocó que viajar mucho, pero nos estamos gozando. Gracias al amor de Dios, al amor de Dios que es eterno. Así que cantamos entonces en esta oportunidad. Otro tema, ya viene también el mensaje y este canto dice amor eterno. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! No encontraba la salida a mi triste corazón. Pero un día Jesús vino y me rescató y me dijo ven, ven a mí. ¡Ahora sí! 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 Tarde sufrir, tu familia sufre tanto por tu forma de vivir Pero Jesús hoy, hoy te dice, ven te quiero ayudar Y apagué todas tus culpas en la cruz Por amor eternamente, amén Por tanto te prologue misericordia Por tanto te prologue misericordia Por tanto te prologue misericordia Por amor eternamente, amén Por tanto te prologue misericordia Por tanto te prologue misericordia ¡Sí señor!